Música Y completamente disfrazado nos llega uno de los hombres fuertes dentro del carril del farallón señores Son tipo de futbolero Música En eso salió David con su píptola en la mano De diez certeros balazos le quito la vida a Carlos Música Aquí tienen ustedes a Capitán América, un bonito balazán Que está haciendo tranquilamente su labor de calentamiento con un prohibido baloque El medido lo lleva a los lados Y aquí tienen ustedes a llevar el cuerpo de arcozocado En China hay que ver al lado la gente es muy vendos El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. Una jugada bonita para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. Los caballos no eran grandes ni eran chicos. El valiente y automata siempre para con su vida. Con su vida y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. El valiente y automata siempre para con su vida. ¿Es que se abrió esta caja? ¿Es que se abrió mucho? ¡Es que se abrió! Decía la chona Guzmán Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Veinte reales que he apostado El rocillo ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda y vete, desgraciado Vente a robar a tu tierra Vente a robar a tu tierra Vente a robar a tu tierra